Música Esas límpidas tardes en que asonde mi ruedo en mi boca dejaste un rostradio de besos. Tu vida entera soy la única dueña, me vas cuando duerma a acercarme a tu lecho. Quiero sentir que en las vendas los labios ven los ojos y pagándonos duenda, me gustan los besos. Música 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 Música